¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que vayan a hacer un nuevo video de los Simpsons. Hoy vamos a seguir con el juego de, obviamente, la misión de APO. La última misión de APO. ¿Y este coche? El coche de Bart. Oh, señor Bart, he descubierto que la cola maligna se está fabricando en el museo de Springfield. Pero si cierro dentro de 5 minutos. Y me he quedado sin gasolina. Llénalo en el Badulaque. A ese precio, ni hablar. Vale, cogemos mi coche. Guarda, jurado curioso, conduce hasta el museo antes de que se acabe. Eso está hecho. Con suerte, hoy el Badulaque solo será atracado 4 veces mientras doy vueltas por ahí. Coño. Bueno, hay que decirles cositas. Primero. Coño. Le tiene que estar avisando que, eh... En estos días, si de repente no subo más videos de... ¡Movete, mierda! He sido totalmente alucinante. Si no subo más videos, es posible el motivo de que la mierda del micrófono que tengo de Razer, de la Razer... Al principio era una mierda como, wow, y ahora me está disolucionando mucho. Mmmmm. Espero que fuera caro. ¡Ah! Me he partido el cráneo. ¡Tragad polvo! ¡Tragad polvos! Me está disolucionando mucho por el simple motivo... ¡Oh! Has visto semejante bochorno con 4 ruedas. Porque el micrófono me empezó a andar mal. No en mi computadora. Lo chifo. En mi computadora. Me conoce como USB. No es porque... Tenían que instalar los... Tienen que instalar los... Porque ya están construidos. No son tan idiotas. O sea... O sea... Se que se lo instalean un día. Y... Pero todo el mundo manduvo. O sea... Todo el mundo manduvo como que al principio viene y después manduvo mal. O sea... Aparte para el cromo como si fuera barato. O sea... De 5.000 a 7.000 pesos. Y no están ni los accesorios. O sea... O sea... ¿Para qué carajo hay un... Razer argentino? Nada más para arreglar porque... Accesorio no es una mierda. Si te llega a romper el accesorio o algo te cagás. Porque no... Nadie lo vende, boludo. Creo que está en Amazon. Pero no sé hasta qué parte es de Razer. Y no tengo ni idea de qué onda. Listo. Debería hacer esto más a menudo. Tengo avanzado. La chave. Perfecto. O sea... Tuve que matar un chavo para agarrar la chave. Eso. Bueno. Y la cosa que... Primero el mouse que me regaló mi novia. Del... Mamba. El tournament. Eh... Se me empezó a buggear. O sea... Se me empezó a colgar de ante la pantalla. Empezó a moverse. Me se encantan las bolas. O sea... Horrible. Y lo voy a usar. Estoy usando un mouse. Que... Hago con... Hago clic derecho. Perdón. Clic en medio. Para abrir. En la ventana. En la página. Y me lo ve 8 veces. No sé. No sé. Que está peor. Cuál es peor. A ver. Vamos a ver. El video. Nunca pensé que diría esto. Pero estoy ansioso por ir a un museo. Es que... Veo. Por si va, instisnú. La cola está goteando de aquel meteorito. Mola. Cola mortal gratis. Wow, que fácil Codos y clan Codos y clan ¿Qué ha pasado, Khan? Kank, todos y clan El programa de telebasura número uno de la galaxia Los espectadores no se cansaban de reírse de los humanos y su conducta El programa de telebasura número uno de los espectadores Pero el concepto de nuestro programa era perfecto Grabar a esos estúpidos bípedos con cámaras ocultas Y emitirlo en todos los televisores de la galaxia Estos extraterrestres han estado grabando en secreto Un programa de telebasura intergaláctico desde Springfield Sabía que había una explicación sencilla Voy a introducir el reto Refresco de cola maligno en el sistema general de conducción de agua La gente se volverá loca ¡Me gusta! Luego distribuiremos armas láser en la zona turística del puerto del calamar ¡Me gusta! Mentira que copiarán ¡Naaaaa! ¡Me gusta! Se destruirán mutuamente y arrasarán la ciudad ¡Conseguiremos altísimos, altísimos niveles de audiencia con tontos terrícolas! Mentira que copiarán la escena cuando ni un coce para animar menos, boludo ¡Hajajajajaja! ¡Hajajajajaja! El puerto del calamar para colaborar Que es simplemente luchar contra el juicio por paternidad ¡Sí! ¡Barbines! Es que falta un humedio O sea, falta ya... Después este viene... Homero Así que vamos a volver con el otro mapa Bueno, vamos a buscar la misión extra Así que... Ahora volvemos Y acá la encontremos Acá está ¿Quién es? ¡Octrofink! ¡Oh! Me parece que es el coche, me parece que es el coche Ese es el coche loco de Octrofink ¡Octrofink! ¡Perdone, señor dependiente! ¿Ha visto una máquina aerodeslizadora mortal? ¡Te puedo oler la nuca! ¡Eso chavo me te aburrido! ¡Era mi mejor invento desde las pastillas en lata! ¡Favorece mucho! ¿Qué está diciendo? ¡Lo llamo aerodeslizador TM! ¡No intente plagiarme el nombre! ¡Me instalé un ordenador a bordo, cobró vida y me atacó! ¡Con el amor de Glybin, tiene que ayudarme! ¡De acuerdo! ¿Qué dientes puedo hacer? ¡Quité ese Fresh Luginer del camino Antes de que lleguen las autoridades y me vuelvan a detener! La cárcel no trata bien a los cerebritos con cuello de lápiz Busca y utiliza el coche aerodeslizador antes de que se caiga el tiempo Che, no, no, compiamos con usted, gente, en base En el capítulo anterior ¡Oh, sí! ¡Ah, no! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Uy, está! ¡Ay, coche, coche! ¡Uy, hijo, p***, va rapidísimo, boludo! Lo hace que escucha fácil, así que... ¡Prescientos caballos, yo! ¡Si no me hago miedo a yo antes, p***, rápido! ¡Prescientos cielos! ¡Ay, no jodas! Ahí lo mató, decía bosta, boludo ¡Uy, ahora no alcanzo más, boludo! Bueno, la cosa... ¡Ahí está! ¡Che, mentira! No aguanto tanto, boludo, que te jode Bueno, la cosa es que... ¡Me da pena! ¡Me da pena! Me da pena, porque siendo Razer Yo considero una... Empresa, bueno, o sea, ya me da bastante... O tengo mucha mala suerte O qué bueno, porque ya que no me anden dos cosas Razer Bueno, el reclamando bien Y el... Apoyamos también, pero ya dos cosas Razer Me da, viste, como que veon, que no lo sé O sea, aparte no es sombra Que sigo así Con los impuestos de mierda que le ponen Le sale un huevo a la mitad de otro Se le ponen unos impuestos a la puta madre Y sale, no sé Solo a $900 dólares No sé cuando salaba el micrófono El... Se le pegó Y acá no cobran $5,000 pesos O sea, una estialidad Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Ahora tengo que ver Tengo un Razer en Córdoba Tengo un Razer en Córdoba Así que tengo que ir Y llevarle el micrófono Por eso tengo que ver También decidí irme Pero no lo tengo Tengo unos aires Así que... Comió 8 Así que... Después tengo que ver ¿Qué onda? ¿Qué hago? ¿Qué más? Veo si... Voy a retirar uno Por hace una semana aproximadamente Con... O sea Depende Mi... Ah, te salió dejado Mi novia Con el teclado Ese espectáculo Ese espectáculo Medio choco A mí A mí Ehm Casi atropellas A una persona Coño, 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 coño Ese espectáculo Ese espectáculo Perfecto Ehm... Le dieron una semana aproximadamente Una semana y media No quiero que tale lo mío Lo mío con lo mismo Lo mismo con lo mío, digo No se pierden que tale menos No subestime mi fe Oye Si necesitas que te lleve Envía un mensaje instantáneo Mi córtex cerebral Con lo cual quiero decir Ni amame Me siento como un brahman Y ahora con el bloqueado El coche aerodeslizador De Professor Frink A ver Vamos a ver No, 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 no También la va Es, también la la juego Con el coche aerodeslizador Sedán, sedán El coche aerodeslizador Deliculador Deliculador ¿Dónde está? El fenomenal rojo ¡Qué pasta! Bueno, bueno Ahí No, no, no No está, boludo Aerodeslizador Mira, velocidad Cuatro Haciendo, aceleración cuatro Sentencia uno ¿Ves lo que estoy diciendo? Te pagaré un millón de dólares En la próxima vida Claro Mi compañero de piso robot Te está haciendo el payaso Y necesito salir Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Estos objetos Parecen bastante flamer Para Vamos a tomar carrera Y vamos a saltar Para que le quiemos Este voló Va rapidísimo Mira, mira, mira Vamos a dar la vuelta Y vamos a volar Mira, mira, mira Me golpeó el pecho, boludo Pero bueno Vamos a comprar el teaje Apu normal Apu ejercicio Ejército, bueno Ejército Y vamos a ver Vamos a sacar un Un gag Que es la misma foto De mierda Ahí está Y vamos a hacer dos más Tengo que ir duro ahí más Para sacar otras dos cosas Bueno, ok Vamos a agarrar Las moneditas Pero no cuenta Perfecto Y acá hay Tampoco Ok, no cuenta Antes estabas pensando Esto es perjudicial Ahí está Seguimos por acá Y saltamos ahí Agarramos tarjeta Una cosa así en un sitio semejante Después de Ganesha Bien Vamos por el tercer objeto Bueno Vamos a agarrar el último Vamos a agarrar el último Las cosas estas Que están aquí Todos juntos Aquí está Agarramos varias cosas Que son las cartas La carta La avispa Y la Coño Las avispa Porque son varias Y las monedas Que necesitamos muchas Para comprar el task En el siguiente capítulo Así que vamos a ver Qué onda Tengo que esperar Allá hay monedas Y allá otra la caja Así que Voy a correr Ahí está Perfecto Bien Pero como estaba diciendo Me ha dado mucha rabia Que pase esto Está bien Que pueda venir Con un problema Pero la idea Es que el Producto No venga con problema Pero bueno Voy a hacerle que avisar Que se lo va a hacer No hay otra ponente Es bueno Pero Tiene sus cagadas Y ya no me doy cuenta Uy Dejo que No Salta Ahí está Perfecto Bien Así que si Hay Hay días Que no subo videos Es por esa mierda Por esa única razón Perfecto Bien Contexto Más moneditas O sea que todavía falta No No se alcanza ni Me peor No tengo jugada carrera Como nega Como nega La última avispa Bien Y la cartita Que nos falta De este lugar Hermoso Perfecto Dale Dale Perfecto Alimento por la vez Dios Bien Vamos a buscar la carrera Y ahora volvemos Acá está la carrera Así que vamos a ir La de mi hija O la dos ¿No? O la de mi hija O la primera No 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 La de mi hija Es la 1 ¿No? Si la de mi hija Es la 1 Hola clientito Has venido ayudándonos a la forma Hay un pelo en el nacho Un pelo es proteína De acuerdo Que asco Bueno Ahora tienes que correr Bien Carre a la 1 Contra los cruces de la línea de metro Antes que se acabe el tiempo No te cargas tu vehículo Bien Al fin 300 caballos De oportuna fuerza Bien Y más que nada Eso Si no hay deterioro Es porque Mande el micrófono A arreglar Lo único Eso sí está bueno Que si no encuentran Una solución Tienen Un micrófono nuevo O sea O sea Si te han hecho De la otra Y se me dan Un nuevo Eso es lo bueno Pero Hay que esperar Me van a seguir Cuánto va a tardar ¿No? Y con la caga También trae lo más El culo Pero ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Así que si no subimos Puedo tener un micrófono Y no hay que ver Con otra cosa Que se vea Que se escuche mal Y volvemos Cuando tenga un micrófono Volvemos Tenidamente Con las cenas normales Y sí Voy a ver Cuando lo puedo llevar Y si lo llevo Lo llevo Con la pena La tenga Obviamente Síganme la realidad Que puede estar avisando Ahí ¿No? Evidentemente Cuando tenga Micrófono Y cuando lo haya llevado Y ahí También pone cuánto me dicen Con el tiempo que me espera Vamos a hacer la última Cargo Última vuelta Esa Y hicimos Puso Y terminó Si le metemos manisca Creo que sí Está la mitad La mitad La mitad Perfecto De acuerdo Estás cualificado Para tener carne Vaya proeza Seguirás trabajando En un supermercado Que joder Soy el mejor Conductor del país Así que bueno gente Espero que les haya gustado El video de like Si os quedan y se comenten Síganme en todas las redes Si os quedan en la descripción Compartan el video Así que no seamos más Y nada más que decirles Un saludo aquí un montón Cuídense Bye Chau Chau